Invitamos a todos los estudiantes y ex estudiantes del Tecnológico Pichincha con discapacidad que cuenten con un emprendimiento a inscribirse en el concurso Emprender con Capacidad. Los mejores emprendimientos podrán promocionar sus productos o servicios en una feria y los primeros lugares accederán a incentivos económicos. Fecha máxima de inscripción 31 de agosto. Para inscribirte, dale clic en el link adjunto. Tecnológico Pichincha, formando excelentes emprendedores.